¡Hola! Soy Top y bienvenidos una vez más a Toppsicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial. Muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que una persona no identificada sea identificada? ¿Qué es capaz de lograr una comunidad de internet? El caso del día de hoy es muy interesante por cómo las comunidades de internet como Reddit, Westloot o Imgur pueden lograr que un cold case o una historia que uno piensa que ha sido olvidada sea resuelta. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Toppsicopedia. Yo subo videos todas las semanas y sin más, hoy hablaremos del misterioso y asombroso caso The Grateful Dough. Este caso tomó lugar en el año de 1995 en Estados Unidos. El lunes 26 de junio de 1995, las autoridades del condado de Greensville, Virginia, recibieron una llamada para ir a investigar un accidente automovilístico. Este había ocurrido en la ruta 58 oeste alrededor de la 1 y 30 de la madrugada. Al llegar, las autoridades vieron un auto que había salido de la carretera y dos personas que lamentablemente estaban muertas. El vehículo se salió de la carretera, frenó y se estrelló de frente contra dos árboles. Los ocupantes no estaban sujetos y ambos fueron expulsados parcialmente a través del parabrisas, dijo el teniente Ted Jones. Las víctimas de este accidente fueron dos jóvenes. Murieron por heridas masivas en la cabeza debido al fuerte impacto. En un principio, la policía creyó que el motivo del accidente fue el consumo de drogas. Por la forma en la que los chicos estaban vestidos y el hecho de que se transportaban en un Volkswagen Vanagon, un modelo de auto muy usado en aquella época por grupos de chicos que vivían de ciudad en ciudad, en carretera en carretera y grupos hippies. Las autoridades recogieron los cuerpos y fueron enviados a criminalista para realizar algunas pruebas. Estas determinaron que no había ninguna droga en su sistema. En mi opinión, el conductor se quedó dormido al volante. Eso se basa en la salida prolongada y gradual del vehículo de la superficie pavimentada, dijo el teniente Ted Jones. La policía pudo identificar al conductor del vehículo como Michael Hager, un estudiante de 21 años de edad de la Universidad de Carolina del Sur. Sin embargo, los familiares y amigos de Michael no tenían conocimiento de que ese día él viajaría o saldría con alguien. Su misterioso acompañante no llevaba identificación, así que las autoridades decidieron investigar lo que había hecho Michael ese día en busca de alguna pista que llevara a identificarlo. Michael había visitado a su novia en el condado de Fairfax y luego había ido a visitar a su padre en el condado de Goose Stair. Su padre no se encontraba en el lugar, así que Michael lo llamó alrededor de las 12 para decirle que iría a la casa de su madre en Carolina del Sur. Su padre dijo que él no mencionó que estaba con alguien o que se vería con algún amigo en el camino. Tan solo 90 minutos después de esta llamada, Michael estaba muerto. Debido a que la carretera donde fue el accidente es un camino usado usualmente para realizar viajes, la policía elaboró la teoría de que Michael recogió a su misterioso acompañante mientras éste hacía auto-stop. Él no llevaba identificación, una billetera o algo para poder saber quién era. Su rostro había sufrido graves lesiones que lo dejaron irreconocible. Por ello, las autoridades no pudieron divulgar una fotografía, dando comienzo a una investigación que tardaría 20 años en identificarlo. Las huellas dactilares del hombre no estaban en ninguna base de datos del gobierno de Estados Unidos y no coincidían con los informes de personas desaparecidas. Lo único que las autoridades pudieron determinar es que era un hombre caucásico de entre 15 a 21 años que tenía cabello rubio, entre oscuro claro, rizado, hasta los hombros y posiblemente había sido teñido a rojo. Poseía un tatuaje de una estrella en la parte superior de su brazo izquierdo y otro posible tatuaje que estaba descolorido en su brazo derecho, los cuales parecían haber sido hechos de forma amateur. Llevaba un collar de cuentas y le habían perforado la oreja izquierda, pero no llevaba pendiente. Parece ser que era fan de la banda God The Full Dead, ya que usaba una camiseta de la gira de la banda de esa época. Entre las posesiones que se encontraban en sus bolsillos, habían cuatro monedas de 25 centavos, un encendedor Big y dos boletos para los conciertos de God The Full Dead en el estadio Robert F. Kennedy en Washington DC el 24 y 25 de junio de ese año. El evento de dos días había atraído a fans de todo Estados Unidos con una asistencia estimada de 60 mil asistentes. Un dato curioso es que estos conciertos fueron noticia en todo el país, ya que mientras los asistentes esperaban para entrar al estadio, un rayo impactó a cuatro personas. Los cuatro sobrevivieron, pero uno de ellos quedó permanentemente discapacitado. Además que estos conciertos fueron una de las últimas presentaciones del cantante original de la banda llamado Jerry García, ya que murió de un ataque al corazón dos meses después. Los investigadores creyeron que el misterioso chico era un deadhead, nombre con el cual se les conocía a los fans de la banda que lo seguían gira tras gira. Las autoridades lograron identificar al comprador original de los boletos que fueron encontrados en el cuerpo de este misterioso chico, pero descubrieron que fueron parte de una compra al por mayor. Estas entradas habían sido vendidas fuera del estadio y en ese momento este misterioso chico las compró. Las autoridades no encontraron alguna evidencia que demostrase que Michael hubiera asistido a estos conciertos de Grateful Dead, lo que apoya a la teoría que solo recogió a este misterioso chico mientras hacía auto-stop. Un artículo peculiar que fue encontrado cerca de los cuerpos fue una nota. Esta decía, Debajo del escrito había un número de teléfono y un dibujo. El número de teléfono resultó ser un callejón sin salida, no había código de área y cuando los investigadores llamaron variaciones del número, no pudieron encontrar a nadie que tuviera conexión con alguien llamado Jason o el accidente. El laboratorio forense tampoco pudo extraer ninguna huella dactilar. Por otro lado, las autoridades no pudieron determinar hacia dónde se dirigía este misterioso chico. Evidentemente no estaba siguiendo a la banda de Grateful Dead a su siguiente concierto, ya que su siguiente espectáculo sería en Michigan y Michael iba a la dirección opuesta. Especialistas elaboraron un boceto de cómo podría haberse visto este chico y lo difundieron en periódicos y noticieros, pero no hubo ningún resultado. Las autoridades llegaron a un callejón sin salida y lo sepultaron con el nombre de Jason Doe. Como dije en un video anterior, en Estados Unidos las personas que no son identificadas se las sepulta como Jane Doe o Joan Doe. En este caso tenían una nota con el nombre de Jason, por eso lo enterraron con el nombre de Jason Doe. Dos años después del accidente y sin nueva información en el caso, el boceto fue presentado en un boletín especial en el episodio del 7 de febrero de 1997 del popular programa Misterios sin Resolver. Sin embargo, nadie se comunicó con nueva información. Los años pasaron y en el 2012, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados creó una reconstrucción facial que se difundió, pero tampoco dio resultados. Obviamente, debido al tiempo que ha pasado, no hay pistas sólidas. Solo puedo asumir que tal vez él era de un hogar de crianza desde el principio y tal vez fue de familia en familia. Lo digo basándome en ese tipo de estilo de vida, siguiendo a Gatteful Death de un lugar a otro. Es posible que haya encontrado a su propia familia en ese seguimiento parecido a un culto, dijo el teniente Ted Jones encargado de la investigación antes de que este caso pasara a la oficina del médico forense del estado. Con el tiempo, este caso casi cayó en el olvido, pero afortunadamente, una comunidad de internet llamada Westloot, que se centra en discutir crímenes, cold cases, misterios y casos de personas desaparecidas, recopiló la información del caso y se dedicó a difundirla. Debido a la afinación que tenía el chico por la banda Gatteful Death, en los foros fue conocido como Gatteful Doe. Era el hijo, hermano, nieto, sobrino, tío de alguien y es tan difícil de creer que en este día y en estos tiempos nadie pueda identificarlo, dijo Killer Night Rose, una usuaria explicando por qué se dedicaba a este caso. Un grupo de usuarios de Westloot tomó información del caso y abrieron una página de Facebook llamada Gatteful Doe, donde compartían información para poder lograr identificar a este chico. Varios personas se unieron para compartir información. Un usuario llamado Grey Metal recopiló fotografías y la historia y realizó un post en Reddit y en Ingor en diciembre del 2014. En este post, Grey Metal publicó una corta historia del accidente con la descripción del chico. Tal vez fuimos a la escuela juntos, vivíamos al lado del otro o tal vez me viste por la ciudad. Quizás conoces a una persona desaparecida que se ajuste a mi identidad. ¿Puedes ayudarme a terminar mi viaje? Escribió el usuario en el post. Otros voluntarios hicieron circular la imagen ampliamente entre las comunidades de fans de Gatteful Death y también lo publicaron en los portales de Washington DC y BuzzFeed. Más de medio millón de personas vieron el post. La respuesta que tuvo fue asombrosa. A través de Ingor, una persona se contactó con Grey Metal y le dijo que creía haber conocido a Gatteful Doe. Según esta persona, entre finales de 1994 y principios de 1995 había estado viviendo con un grupo de amigos y chicos conocidos en Illinois. Entre ellos había un Jason. Coincidencialmente, la nota encontrada cerca de los cuerpos iba dirigida a un Jason. Esta persona dijo que Jason no estudiaba, no iba a la universidad, que en ese momento estaba trabajando en un McDonald's local. Dijo que era un fan de The Gatteful Death y tenía entre 17 a 18 años de edad, pero que desde principios de 1995 él no había sabido nada de Jason. Esta persona se puso en contacto con viejos amigos y uno de ellos también había visto el post de Reddit de Grey Metal. Buscando entre viejos recuerdos, encontraron fotografías y decidieron compartirlas. Estas fueron las fotografías que los amigos de Jason compartieron con Grey Metal. En 1995, Jason estaba viviendo en Illinois, pero sus amigos dijeron que les parecía que mencionó que era originario de Mirt Beach, Carolina del Sur. Su admiración por Gatteful Death lo llevaba a desaparecer por periodos de tiempo cuando se realizaban giras. Lamentablemente, sus amigos no podían recordar su apellido. Como pudieron observar, el parecido era notorio, pero sin ningún apellido, no se podía buscar a esta persona en una base de datos para saber si estaba viva o muerta. Los usuarios de Reddit, Inwood y Facebook comenzaron a bombardear los periódicos y noticieros de Mirt Beach y toda Carolina del Sur con la historia, con la esperanza de que alguien pudiera identificar a Jason. Afortunadamente, tuvieron éxito. El 13 de enero del 2015, una mujer llamada Margaretha Evans vio la transmisión por televisión de las fotografías en Mirt Beach y su hijo hizo una búsqueda por Facebook. La mujer se contactó con la página de Facebook de Gatteful Doe, afirmando que el chico de las fotos era su hijo, Jason Patrick Callahan, nacido el 18 de abril de 1976. Para comenzar la investigación, Margaretha se acercó a las autoridades y llenó una forma de persona desaparecida. Ella le dijo a la policía que su hijo era un fugitivo frecuente, que solía desaparecer por temporadas, mientras seguía a Tigre de Fuldet en sus giras. Cuando no volvió a casa y no tuvo noticias de él por un largo tiempo, ella creyó que su hijo se había ido a comenzar una nueva vida. Ella tenía la esperanza de que él estuviera vivo, casado y que en algún momento iba a tener alguna noticia de él. Nunca se imaginó que estuviera muerto. Ella dijo que sí pensó en presentar una forma de persona desaparecida, pero como no sabía en dónde se encontraba su hijo, no estaba segura en qué condado reportarlo como desaparecido. Paralelamente, la media hermana de Jason, Shannon Michelson, vio las publicaciones en Westloot, Reddit y Facebook, y se quedó perpreja a ver qué era su medio hermano. Ella no lo había visto desde que tenía 9 años de edad. Los usuarios se preguntaban si mi hermano podría ser Gatteful Doe, y cuando vi los dibujos compuestos, me sentí mal del estómago. Mi corazón se congeló. Se parecía mucho a mi papá y a mi otro hermano. Mi papá, el padre de Jason, era un hombre muy reservado y complicado. Siempre que mencionaba a Jason, cambiaba de tema. Dijo que Jason siempre se escapaba de casa y siempre estaba drogado. Palabras de Shannon. Las autoridades tenían a un chico llamado Jason de Carolina del Sur, fanático de The Gatteful Dead, con cabello rubio, rizado, tatuajes, que no se sabía nada de él desde 1995. Michael se dirigía a Carolina del Sur. Su misterioso acompañante tenía cabello rubio, rizado, tatuajes, y era fan de The Gatteful Dead, y coincidencialmente había una nota dirigida a un Jason. Las autoridades no lo dudaron, y partiendo del reporte de persona desaparecida que presentó Margareta, comenzaron una investigación y realizaron pruebas de ADN. La primera prueba fue realizada con el ADN de Margareta, pero esta fue inconclusa, ya que el ADN de esta mujer es mitocondrial. Si alguien me puede explicar en los comentarios cómo esto afecta a las pruebas de ADN, le agradecería mucho. Así que las autoridades necesitaban el ADN paterno. Lamentablemente, el padre de Jason había fallecido en el 2009, por ello obtuvieron el ADN de su media hermana, su medio hermano y un primo de ellos. Finalmente, el 9 de diciembre del 2015, los resultados de la prueba fueron publicados. Gatteful Doe era Jason Patrick Callahan. Al momento de los hechos tenía 19 años de edad, era un surfista con un alma libre, se identificaba como hippie, y tenía muchos amigos en Illinois. Fue descrito por sus amigos como una persona cálida, amigable y alegre. Me siento feliz de que haya una respuesta y haya un caso de persona menos desaparecida y un cuerpo menos no identificado. Pero me siento mal porque nunca tuve la oportunidad de hablar con él o conocerlo, dijo Shannon, media hermana de Jason. Shannon compartió que para ella esta situación le pareció irónica, ya que desde pequeña había tenido una obsesión por casos de personas desaparecidas. Ella solía ver este tipo de programas y su futuro ex-exposo le molestaba diciendo, ¿Crees que algún día vas a reconocer a una de las personas en estos carteles? Y ella dijo que tal vez algún día sería de ayuda. Y no estuvo equivocada. Tomó 20 años resolver este caso y no fue gracias a las autoridades, sino a un grupo de personas que se dedicó a recopilar información y hacer que este caso tuviera atención mediática. La comunidad de Westloot ha ayudado a resolver varios casos de personas no identificadas. Reddit y Facebook han ayudado en casos de personas desaparecidas. En este caso en específico, si no hubiera sido por el interés del usuario Grey Metal identificado como una mujer australiana, este caso tal vez nunca se hubiera resuelto. Sin embargo, poco crédito se le ha dado a la comunidad que hizo posible el cierre de este caso. Trisha Griffith, la propietaria de Westloot.com, expresó sus condolencias a la familia. También dijo que se alegra de que los miembros de su sitio web hayan podido ayudar en la identificación. No es de extrañar que dos foros de discusión sobre delitos reales estuvieran detrás de la identificación de Gadgeford Doe. Esperamos que las fuerzas del orden comiencen a considerar nuestros sitios como un recurso legítimo para ayudar con todo lo que hacen. Palabras de Trisha Griffith. Realmente estoy haciendo hincapié en las estaciones de noticias para que por favor mencionen a las personas que verifiquen a un ser querido si no han tenido noticias de ellos en años o incluso a un amigo que acaba de desaparecer. Muchas familias están separadas y algunas ni siquiera saben si su familiar está desaparecido si no tuvieron contacto. Compartió un usuario que aportó en el caso de Jason. De esta forma un misterio que parecía casi imposible de resolver se resolvió. Y el largo viaje para que Jason Patrick Callahan regresara a casa terminó. Y eso fue todo sobre el misterioso y asombroso caso de Gadgeford Doe. Veinte años tardó en ser resuelto y no hubiera tenido un cierre si no fuera por un grupo de personas que se unió para que este hombre sin identificar regresara a casa. No tienen idea de la cantidad de personas que apoyan este tipo de comunidades en internet desde compartir información hasta donar grandes cantidades de dinero para financiar investigaciones y pruebas de ADN. Algo peculiar que me salta a mí en este caso es lo que dijo la madre de Jason. Generalmente cuando un padre no sabe nada de su hijo lo primero que hace es reportarlo y como hemos visto en otros casos hasta llegan a ser sus propios carteles de personas desaparecidas y los pegan por las calles. Yo creo que ella tenía que haberlo reportado como desaparecido primero en su estado, luego en estados vecinos y así expandirse a todo el país. Pero bueno, no sabemos en qué términos estaba Jason con su madre. Tal vez su madre simplemente quiso dejarlo vivir su vida y no entrometerse. A raíz de la identificación de Gadgeford Doe, muchas personas no pierden la esperanza de que otros sean identificados, como The Jane Doe Walker, de quien hablé en mi video de Halloween. Me parece muy extraño y triste que existan cuerpos sin identificar, que sigan ahí esperando que alguien los recuerde. Díganme ustedes, ¿habían escuchado este caso? ¿Qué opinan sobre la actitud de la madre de Jason? ¿Qué les parece este tipo de comunidades que ayudan a resolver este tipo de casos? ¿Son parte de alguna de ellas? Déjenme sus opiniones aquí abajo, como siempre yo los estaré leyendo. Muchas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a todas las personas de Latinoamérica, Centroamérica y de España que ven mis videos. Sus comentarios que me dejan aquí abajo, las recomendaciones y el apoyo que me dan semana tras semana, en serio no tienen ni idea de cuánto me motiva a continuar realizando este tipo de contenido que me encanta hacerlo para ustedes. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Pueden suscribirse en este momento aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y nos vemos en un siguiente video en Toppsicopedia. Bye. Bye, bye, bye. Bye, bye.